¡Ajá! ¡Vale! ¡Llegó la salta! ¡Ajá! ¡Vale! ¡Llegó la salta! ¡Pero te llegó la hora! ¡Tarántula, bandolera! ¡Tarántula! 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 ¡Vale! 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 A ti te gusta chupar la sangre, te pisa en la chupadora Pero te llegó la hora, tarántula traicionera Tú fuiste la primera, que te cumpliste a los pollitos Pero te llegó la hora, tarántula mandolera Tarántula traicionera, tarántula mandolera Tarántula chupar la sangre, tarántula cruzadora Tarántula que llegó la hora, tarántula mandolera Tarántula traicionera, tarántula comiste a los pollitos Eso, devuelve Tarántula traicionera, tarántula mandolera